Ahí va el número 7, el 7 va a entrar en Cerro Largo, de hecho entró y hay córner, ahí está, Machado, Gustavo Machado Bien, Gustavo Machado, hay tiro de esquina que va a tomar Peñarol, se fue de la cancha a la Mardo Córner que va a tomar Peñarol, se mueven todos, atención, vendrá el córner, Carbonero, viene el remate, arriba, cabezazo de Cascalmacher Gol de Peñarol, llegó a tocarla Formiliano, entre los zagueros, gol, gol, gol de Peñarol lo merecía Vieron el córner, tiraron la pelota del sector izquierdo, apareció en la cabeza primero de Cascalmacher Y prácticamente en la línea del gol Formiliano, un poquito más adelante, en el área chica, más bien Formiliano Pone el 1 a 0, merecido para Peñarol, Peñarol 1, Cerro Largo 0, gana el Mancha, en el Viera y por la Sudamericana Nuevamente jugada de pelota quieta de Peñarol, un movimiento notable en el primer palo Peinó hacia el segundo palo y Formiliano como un centro delantero, convierte un primer gol de Peñarol, merecido Una pelota abierta en el córner de Trindade para que afuera del área chica, allí en el borde, en el primer palo Cajelmacher pusiera la pelota hacia el segundo palo, donde había dos jugadores, el Canario y Formiliano Formiliano la llega a tocar y la pone contra el palo izquierdo, otra vez el zaguero goleador Están en Oxford, 15-26 1 a 0, gana Peñarol en el Viera, estamos en 5 minutos prácticamente de esta segunda parte Está ganando el Carbonero en esta fase 1 de Copa Sudamericana Pelota por elevación, la domina Peñarol, el giro Allí descargan bien por la punta izquierda la pelota de Terán para Torres, de Torres para Piquerés Va al centro, vamos, que me gusta, ¡está! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, David Terán! Me encantó la jugada por el sector izquierdo Se juntaron y no había hecho nada Peñarol en el segundo tiempo Pero la primera que hace, a los 5 minutos, una gran triangulación, un desborde espectacular de Piquerés Y a la carrera entró Terán a buscar esa pelota que él había iniciado Y la mandó al fondo del arco, Peñarol 2 Cerro Largo 0, ¡gana el Manza! ¡Vamos Peñarol, Miguel! Se juntó ese triángulo de zurdos por el lado de la izquierda Y Terán, como gran goleador que es, llega a ese primer palo Y toca un gol que la verdad que fue notable para Peñarol para cambiar ese ritmo ¡Fútbol! ¡A lo Peñarol! ¡En Radio 1010 AM! Bueno, va saliendo en el córner para hacer un largo golpe de cabeza No pasa nada Otra vez por la derecha, nuevo centro Cuidado, el segundo palo, por atrás aparece El jugador Echeverry, tira centro, rebota, penal Penal, le cobran a Cajel Macher ¿Le pegó en la mano? ¿Fue penal? ¿Usted dice que sí? ¿Fue penal? ¿Me dice que sí? No puede salir a marcar tampoco con las manos abiertas No, claro, ese fue el tema Salió con la mano abierta, le pega Y ahí, penal que va a tomar cerro largo Bueno, 2 a 0 estábamos, vamos a ver qué pasa acá La Casa del Tornillo Todas las soluciones para la industria y la construcción desde 1958 Pedidos al 2902.3515 o en ventas Arroba la casa del tornillo.com.uy Ah, la mano no estaba abierta No, no, por eso, ¿dónde? ¿Dónde es que? Ah, le pones la mano Le, 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 tiene Sí, pero las tira para adelante Está, está, sí, sí, sí Sí, sí, levanta la mano Está bien, está bien cobrado Penal que va a tomar cerro largo Reafirma la democracia Firma por tus derechos Firma para anular 135 artículos De la ley de urgente consideración Zunca, PIXNT Este es Stoll el que va a tirar el penal Vamos Stoll le va a pegar A diecinueve minutos Ahí está El portero de Peñarol Kevin Dawson 2 a 0 Gana Peñarol Frente a cerro largo Va a ir Stoll Va Peñarol Ahí va el penal Gol Muy bien tirado Arriba Al poste izquierdo Inatajable Y descuenta cerro largo Gana Peñarol por dos tantos Contra uno De penal Llega el gol de Stoll Para poner el 2 a 1 en el marcador Sí, ahí el error me parece que fue de Gary Porque la verdad Él tira las manos hacia arriba Más allá de que no las abrió Como había dicho Pero sí las levanta Las levanta Y ahí golpea el balón Ahí vos tenés que bajar las manos En este caso cubrirte O atrás o adelante Si querés cubrirte Pero cubrirte adelante No te van a cobrar ahí Pero al levantar las manos Fue claro el penal Pelota arriba Saltan a Huelpan Golpe de cabeza Va por la punta derecha Gio Va Gio Vamos Ahí va Ahora tenganla Ahora hay que tenerla Hagan todo ese jueguito que hicieron En el primer tiempo Los 50 toques Eso Ahí va Eso Ténganla A ver No Pum Para arriba Pero no era que sabíamos jugar al toque Y ahora cuando hay que tenerla Pelota larga Quita con golpe de cabeza Peñarol Recupera Cerro Largo Allá va a buscar otra vez Peñarol Aguántenla La tiene La domina Quien es Gio La pierde Gio La saca Cerro Largo Recupera Freita Devuelve Freita Golpe de cabeza Va para el Canario La baja Bien Canario Le van a quitar la pelota La viene a buscar otra vez Peñarol Vanagüelpan que corre Quita del fondo Cerro Largo Alta y arriba Pica Borges Cierra Cajelmacher Sacó por un costado Viene por aquel lado Peñarol Quien es aquel que la saca Franco Martínez Pasó a jugar del lateral derecho Perfecto La domina otra vez Cerro Largo Ahí va buscando Cerro Largo Por la punta derecha Trata de cerrar el Canario Se viene Cerro Largo Menos de un minuto Ataca Viene el centro Cabezazo Gol Y sí, claro, Borges Se caía de Maduro Se caía de Maduro Lo vengo diciendo Muchachos Tenemos que tener la pelota Juan va a tener la pelota Y en la hora te empata Borges Está bien Se lo merece Peñarol Se lo merece Y la riera Los experimentos Los aromos, muchachos Los aromos Sacó a Gargano Sacó a Terán ¿Qué querés? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés experimentar? En 15 minutos te empataron En el primer tiempo Tuviste 80% de tenencia de pelota Y en los últimos días Tenés 4% de tenencia de pelota En los últimos días 4% de pelota Dejate de embromar Dejate de embromar Un desastre Un desastre Dos a dos No se empata Otra vez este hombre Que ya nos tiene de hijo Siempre nos clava Borges Pero está bien Se lo merece Jugaron Jugaron como tiene que jugar Peñarol Y sigue mirando el reloj Y hace todas las muestras que quieras La riera Jate de embromar Andá con los tubos de ensayo A los aromos Los partidos de práctica No son para hacer experimentos O sea Cuánto La verdad Me gusta lo que muestra Pero los partidos importantes Acá estamos A 10 minutos del final No se puede creer Va a buscarla otra vez Chapa Que no hago el pan Estaba liquidado el partido No se empata Se queda con ella Pero vamos muchachos Medio minuto No sé cuánto va a quedar Ahora Ahora va otra vez Va la pelota por derecha La busca Giovanni Corre Giovanni La perdió La sacó Cerro Largo Terminó el partido 2 a 2 2 a 2 Lo empató Cerro Largo Bien Cerro Largo Horrible Peñarol Pésimo el entrenador Hace experimentos Y malos rendimientos De los jugadores Porque si me pones a uno que anda Mirá Nahuel Pan No la tocó Chapacase La perdió toda Freita Pura falta Esos jugadores Pusiste No es un laboratorio Peñarol La verdad Me voy re caliente Re caliente Voy ganando 2 a 0 Termina el partido 2 a 2 Te empatan en 20 minutos Tuviste la pelota 80% En el primer tiempo Te luciste Con una tenencia bárbara Y cuando hay que tenerla De verdad Porque te aprieta el otro Y tenés que demostrar Se acaba la confianza Se acaba la tenencia Me lleno de nervios Tiro la pelota Para cualquier parte Un desastre Muchachos Un desastre ¿Sabes qué? Te lo ganó Cerro Largo Porque lo terminó jugando Como lo ganaba Peñarol Esa es la verdad A mí me gusta El cambio De fisonomía Pero ¿Sabes qué? Hacés eso Pero no pierdas El carácter Y este equipo Y este equipo de Peñarol En el final Perdió el carácter Perdió el carácter Tuvo todo eso Que le agregó Larriera Muy lindo Pero en el final Cero personalidad Cero confianza Y así estamos Y así estamos Y hacemos experimentos En el laboratorio Dejate de embromar Dos a dos Hay que ganar En el campeón del siglo Para seguir adelante Pero Este final Es altamente preocupante No solo por el resultado Sino por la forma Y Peñarol Se desflecó al final